Necesito más de nada ahora que Iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabarán más Tengo un deseo discriminado que vuelva ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya Nace al cielo a los dos Pues sabemos lo que es necesidad Dímeme si en mí no ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí, desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego, míreme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi vida, hoy yo tengo algo más Que amas con mi ayer, necesitas vivirme un poco más Dímeme si en mí no ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí, desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Es abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, ponen las ideas Dímeme si en mí no ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí, desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que lleva dentro Oh, oh, uh, oh, 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 ohh Oh, 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 ohh